Este video llega gracias a Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com y págalo hasta en 10 años Gracias a Samsung Tenemos el gusto de recibir aquí en los estudios al renombrado escritor peruano Alonso Cueto quien nos trae su última novela que es histórica Francisca, princesa del Perú Hija de Francisco Pizarro y sobrina de Atahualpa ¿Cómo está don Alonso? Gracias por la visita Carlos, un gusto estar contigo y con todos los que nos ven y nos escuchan esta mañana A ver, a grosso modo, ¿en qué consiste esta novela que es histórica? Bueno, mira, esta novela es la historia de, para mí, un gran personaje peruano un personaje interesantísimo cuando en el año de 1532 los españoles capturan a Atahualpa y lo tienen preso pues unos meses después, un tiempo después, él le ofrece, entre comillas, a Pizarro, a su captor a su hermana, a su hermana que es la princesa Quispecisa ¿verdad? y entonces, evidentemente, esto no le sirve mucho a Atahualpa que va a ser ejecutado luego pero Pizarro tiene una relación con esta princesa, con la hermana de Atahualpa y de esa relación en el año 34, nace la primera mestiza del Perú o sea, la hija del conquistador y de la hermana del Inca conquistado o sea, en otras palabras, su padre conquista, sojuzga y ejecuta el imperio de su tío al que, evidentemente, pertenecía su madre entonces, este es un personaje marcado por la historia ¿verdad? marcado por la violencia de la historia por las contradicciones de la historia ella, digamos, tiene, evidentemente sangre de los dos mundos y marcada, perdón, don Alonso, por la violencia como usted dice por la violencia, claro matan a su tío y después matan a su padre y después matan a su padre en el año 41 en Lima cuando ella está aquí también entonces, a mí siempre me ha fascinado este personaje me ha parecido que es, digamos, la historia de todos nosotros en cierto modo que todos nosotros somos mestizos a mucha honra y creo que Francisca representa con su vida ese destino impredecible, imprevisto, contingente que los peruanos hemos tenido aparte de la biografía misma de Francisca ¿qué otros aspectos influyeron en usted para llevarlo a desarrollar esta obra? el hecho de que es un misterio ella nunca escribió nada personal no sabemos nada exacto sobre su vida y su vida fue tan terrible tan interesante tan atractiva y hay la idea entre muchos de que fue una mujer sumisa y que se asimiló a los españoles yo he querido presentar a un personaje que no fue sumiso que fue un personaje que se reveló por ejemplo puso la cara de su madre en el Palacio de la Conquista en Trujillo de Extremadura logró eso y ayudó muchísimo a las parroquias en Trujillo, en Lima y en otros lugares del Perú ¿y es cierto que no hay mucha información como usted nos comenta don Alonso sobre Francisca entre otros aspectos por el hecho de ser mujer? el hecho de ser mujer porque ella se tuvo que someter o sea se sometió a su padre y luego cuando ella la exilan por orden de la corona de España por una serie de presiones familiares la hacen casarse con su tío con su tío Hernando que era un hombre extremadamente áspero duro un hombre bueno que fue el que conquistó la fortaleza de Sáenz en el Cusco un tipo muy muy enrasado al que tiene que someterse también entonces el hecho de ser mujer evidentemente la hace quedar en silencio pero yo creo que había habido una serie de elementos en su vida que nos dicen que es una persona que logró hacer notar su presencia a través de sus actos y a través de su silencio y me imagino que este detalle don Alonso de no tener mucha información sobre Francisca también fue quizá un no sé si llamarlo traba pero un factor digamos difícil de superar para realizar este libro sí bueno efectivamente es así pero claro hay la biografía de María Rostorowski que es muy interesante en la que yo me basé y evidentemente muchos otros muchos otros textos y libros sobre ella pero en realidad el personaje me ha fascinado me sigue fascinando me emociona pensar que he caminado cerca de donde ella vivía aquí por la iglesia de la Merced en Lima por la plaza de armas me he sentido su presencia a lo largo de todos los años que he escrito este libro y siento que ella de una u otra manera este expresa lo que lo que somos expresa esa esa dualidad o este o esa multiplicidad de razas y expresa creo yo también el destino de mujeres que fueron sometidas que fueron silenciadas pero que de una u otra manera se han hecho notar que de una u otra manera han dejado este su 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 legado o sea hay que pensar que Pizarro le dice a la a la a la a la señora Inés Muñoz esta chica tiene que ser española no puede ser indígena pero ella logra recuperar también su lado indígena que es un poco lo que está escrito don Alonso de que en cada libro los personajes conviven con usted conversan con usted que significó de punto de vista personal culminar esta obra si he escrito eso a veces me parece que es un proceso de locura en el que entra un escritor que siente la voz de los personajes cuando escribí La Perricholi me parecía que la veía caminar alejándose de mí que sentía los tacos de sus zapatos en la acera y ahora he sentido la voz de Francisca yo creo que cuando uno ya empieza a pensar que están con uno y que y que lo invaden y que se apoderan de uno es mejor terminar el libro para no terminar en un proceso fue un momento de gran alegría también haberlo terminado haberlo terminado pero de gran dolor también porque me separo de ella se va con otros se va con los lectores entonces tengo que buscar a otra que la reemplace pero con gran dolor muy bien don Alonso felicitaciones por esta obra por supuesto que ya está a la venta en librerías y bueno en la feria del libro también la feria del libro que termina hoy por supuesto exactamente así que pueden ir hoy día a la feria del libro y ven esta notable obra de don Alonso Cueto con relación a Francisca princesa de Perú gracias don Alonso por haber estado aquí por este encuentro contigo y con todos los que nos escuchan y ven muy bien don Alonso Cueto renombrado escritor estuvo con nosotros ya culminando ampliación de noticias muchas gracias amigos oyentes y televidentes por su compañía quédese por supuesto en la programación de RPP en sus plataformas informativas que tengan ustedes un lindo día y y y y y y